Un joven murió tras ser arrollado por una tractomula en la mañana de este martes 26 de noviembre en la entrada sur al municipio de Tuluá. Como Luis Felipe Sinel Torres fue identificada la víctima, quien según información entregada por las autoridades de la estación de policía, minutos antes habría cometido un hurto y en su intento de escape intentó cruzar la carrera 40 sin percatarse del pesado vehículo por lo que fue arrollado, perdiendo la vida de forma inmediata. Las autoridades llegaron hasta el lugar para realizar la inspección al cadáver y el levantamiento para trasladarlo hasta la sede del Instituto de Medicina Legal.